Siete minutos se pasan después de las 13 horas, estamos en vivo para toda Argentina y también Latinoamérica. Momento de seguir con información internacional y esta nos lleva a donde, Majo? A la India, tenemos que hablar del ciclón Biparjois y que sigue avanzando, de hecho los vientos ya se sienten. La lluvia también, un desplazamiento bastante lento igual está teniendo este ciclón, porque se desplaza tan solo 5 kilómetros por hora, pero sus vientos ya se sienten. Las inundaciones en algunos sectores también, bueno, la marea ciclónica, como se le dice también, que viene empujando el agua, haciendo olas también impresionantes. Bueno, los vientos tormentosos, las fuertes lluvias continúan en el estado de Gujarat, en la India, bajo la influencia de este ciclón Biparjois. Según un departamento meteorológico, este ciclón, este fenómeno se ha estado moviendo hacia el norte a una velocidad de 5 kilómetros por hora y tiene su centro aproximadamente a 290 kilómetros al sur oeste de Porbandar, es decir, en Gujarat. Se espera que cruce las regiones de Saurashtra y Kuch de Gujarat, así como las costas adyacentes de Pakistán el día jueves. Ningún ciclón del mar Arábigo desde 1982, cuando se comenzaron a utilizar datos satelitales, se ha mantenido con esta fuerza durante tanto tiempo como Biparjois y promete batir más récords. De hecho, se espera que cruce las costas de Gujarat y Pakistán el 15 de junio.